en este vídeo te explico cuál es la fecha exacta del regreso de los pases élite veteranos o solamente los ítems o premios más básicos del pase te lo explico todo en este vídeo o será que vendrán en una lucky royal todo todo te lo explico a continuación así de que sean bienvenidos y ya sabes deja tu like suscríbete y déjame los comentarios si quieres que te salude en el próximo vídeo fecha del regreso de los pases élite veteranos o los ítems de los pases élite veteranos por acá te lo vengo a explicar en este nuevo vídeo así de que muy buena noche mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les quiero decir que ya es 100% oficial ya de primera mano te lo digo nomás estás entrando al vídeo mi brother quiero que me des esa mano en esos momentos que te digo esa mano dos manos mi brother porque entraste al vídeo correcto al mejor canal de noticias donde tienes la información pues obviamente más actualizada y la más certera posible aquí tratamos la manera siempre de traerte el mejor contenido para que tú te entretengas me estarás preguntando Soma pero por qué tienes a esta skin la del gran jaguar superior bueno de hecho este era parte de un pase de élite veterano mi gente para que ustedes lo digan miren cuando yo empecé a subir creo yo contenido a free solamente lo subí así como que por molestar solamente partidas incluso son son partidas bien que dan risa porque ni siquiera hablo a veces hablo a veces no pero da bastante risa ahora recuerdo yo mucho eso pues es un pase élite veterano a lo que me refiero con esto es mi gente que los pases élite estarán regresando ya muy pronto en este vídeo te voy a explicar acerca de la fecha cómo podría estar llegando si garena lo va a meter en una look royal sí o no déjame los comentarios si quieres un próximo saludo para que yo te salude pues al final de cada vídeo yo al final de cada vídeo estoy saludando a mi gente quiero comentarles que las cosas que estarán regresando que estarán llegando ya a partir del otro año ojito escuchen esto mi gente y está se viene candente todo esto se viene súper importante las cositas que estarán llegando son cositas sencillas yo así las veo puede hacer que tú la veas de lujo etcétera etcétera cositas que estarán llegando son ítems que es un ítem son partes son pues que te dijera yo premios llamémoslo así recompensas recompensas pero no son las más importantes las más legendarias dijéramos nosotros sería como un ícono las cosas que estarán regresando los pases serían estas algo así como un ícono como un avatar como un banner como un fondo también te podría estar midiendo lo que son algunas camisitas que fueron gratis en su momento y ahora pues pues obviamente ahí pues ya sabes hay que hay que conseguirla y con las medallas pero lo más importante resaltar esto es que las skins principales no estarán regresando que te quiero decir con esto por ejemplo la máscara del sakura no estará regresando pues obviamente la máscara del destructor etcétera pues cada una de ellas no te estoy asegurando al 100% pero es la información que tenemos hasta el momento y estarán llegando en cajas hasta el momento la información que se tiene según el contenido que ha estado subiendo garena y pues que se ha estado entendiendo de otras regiones como van a ser las cajas por ejemplo estará viniendo un evento número uno puede ser la primera probabilidad número uno puede ser que venga un evento donde tendrás que conseguir lo que son cajas y esas cajas pues te dan el 1 2 3 o 4 5 por ciento de probabilidad que te salga un premio legendarios un premio de pase élite veterano aquí no sería legendario sería pase élite veterano pero tiene que ser una recompensa te vuelvo a repetir van a ser las cosas que fueron más básicas de cada pase de élite no creas que te va a salir por ejemplo si este fuera el pase sakura la skin del pase sakura completa ni la máscara ni la camisa ni los pantalones que pues son los más exclusivos de ese pase élite no estarán llegando cositas como esas porque obviamente te vuelvo a repetir eso ya sería como que más exclusivo y garena pues ya lo sabe mi brother estará traiendo lo que son las cositas más económicas las cosas más garritas realmente pues las más chafas y me dijo un suscriptor a ver a ver soma yo no te creo sinceramente porque estás haciendo contenido solamente para generar vistas me dijo alguien por ahí para tu navidad para tus tamalitos no mi brother como estarás observando acá dice free fire bueno me encuentro primero que nada en instagram ok ok vamos por partes y luego digitamos free fire br oficial te estoy diciendo esto para que tú mismo lo vayas a ver creada pues obviamente de la región de brasil tiene su verificado ahí está el chequecito no estoy modificando nada miren no es una imagen ya que ciertas ciertos suscriptores me dijeron en el vídeo anterior que era algo arreglado por el tío soma miren por acá me meto por acá en estos momentos y me parece en idioma portugués creo de brasil verdad vamos a darle por acá le voy a traducir al español y ustedes van a poder observar lo que dice se acerca a la galería de élite paz o sea esto sería como un salón de élite paz que es lo que se traduce de otras regiones que será tu oportunidad de obtener los artículos que vinieron del primer pase ojito con eso yo les quiero hacer mucho énfasis en esto ya que cierta persona pues que dijo ahí de que supuestamente dice la otra vez dijo que yo le copiaba etcétera etcétera pues ahora resubió esa información pues no hay ningún problema como yo se los he dicho yo no soy envidioso y cualquiera puede subir la información no hay ningún problema pero yo en ningún momento dije en ese vídeo de que venía el pase completo si ustedes vieron el vídeo completo yo se los expliqué muy pero muy a detenido muy tenidamente que sólo vendrán artículos ya son partecitas del pase de élite y es que hago énfasis en eso para no caer en que ustedes me digan si eso más que tú nos mentiste ahora bien mire lo que lo que le respondió este brasileño que es también de creador de contenido con 130 mil seguidores dice quieres terminar con la rareza de todo y el juego sólo puede dice si la persona que compró el pase al principio y no recogió todos los premios pudo tener la oportunidad de completarlo entonces si ahora todos pueden en todo incluso los que comenzaron a jugar hace poco tiempo después de su lanzamiento eso es una completa tontería le dijo porque al principio cuando lanzaste el pase élite dijiste que no ibas a volver a lanzarlo más entonces si rompen con esa palabra será el final dice por acá el brother entonces como te vuelvo a repetir lo más probable es que vengan sólo ítems para caídas tablas de surf banner iconos camisitas de las más pues obviamente chafas las que vinieron gratis en esos pases élite y tampoco especifica qué pases estarán regresando de los pases élite veterano y pues también te quiero comentar de que podría estar llegando ya sea dentro del pase de élite del mes de enero o sea de ahí para adelante de repente en algún evento que esté incorporado dentro del pase o de repente podría estar llegando también a en un evento totalmente aparte lo importante resaltar esto es que según dice la publicación que a partir de el mes de enero 2023 así de que por ahí tienen lo que es la fecha ya exacta enero 2023 por lo menos por la región de brasil y acá nos menciona en la región de india que estaría llegando dentro del pase de élite de bueno voy a paz que realmente así le llaman por acá también podría estar llegando un evento llamado salón de las élites para otras regiones tal cual parece va a ser diferente en cada región no lo sabemos todavía pero suscríbete al mejor canal de noticias si quieres que tu tío soma gamer te investigue todo esto y te lo traigan exclusivo bueno y premiando la fiel sintonía de mi gente por acá saludos a cheybier saludos a jose ángel hernández a jesús lópez gómez a nuestro amigo brian tasilla pérez que siempre está por ahí en todos los directos a brian javier y a randy mulul que dios me los bendiga mi gente hasta la próxima bye y hasta pronto se cuidan